Señoras y señores, le presentamos a usted, como una costumbre, este comparativo en cuanto a la estatura, mejor para el de Atizapán de Zaragoza. Jader Cardoza con los colores de la bandera de su país, guardia derecha para ambos, 1'73 por 1'69 en el alcance, 30 años para el mexicano, 27 para el centroamericano. Y no me aguanto las ganas de decir que hace 18 años, el 7 de marzo de 1998 en la Plaza de Toros, México, Ricardo López se enfrentó a Rosendo Álvarez, que hace un momentito vino a saludarlo. Se dieron un caluroso abrazo y ahí está, ahí está precisamente Rosendo, ya sin pelo. Un poquito pasadito de peso y sin cabello, pero ahí está. Fíjate que te conservas mejor tú, Ricardo, en mejor forma, pero bueno, se ve gordito efectivamente Rosendo Álvarez, pero qué clase de mandarriazo te metió para mandarte a la lona en una pelea que terminó en empate en el octavo round. La primera y única vez que me he ido a la lona, peleador que pegaba fuerte, que iba hacia adelante, era un poquito indisciplinado, pero era un gran campeón mundial. Bueno, ese mismo año del 98, pero en noviembre tuvieron la pelea de desempate, no era revancha, de desempate. Le dio una cátedra. Y Ricardo ganó de manera clara ya la decisión contra este buen boxeador nicaragüense. Qué golpiza esa de Ricardo. Y no dio el peso aquella vez. No dio, conmigo tampoco lo dio cuando peleó conmigo. Tampoco lo dio. Yo no... Así es. Vamos, caballeros, somos los amigos de esta noche. Les damos la bienvenida a través de la señal de Canal 5 de Televisa Deportes, Univisión TN y la multiplataforma de Televisa Deportes.com, completamente en vivo. Desde Artizapán de Zaragoza, Estado de México. Promociones del pueblo, se reza victoria a Playboy México. Y Artizapán de Zaragoza presenta a ustedes esta pelea de corte internacional. México contra Nicaragua. Nicaragua contra México. En la categoría de peso, Super Musca. De la RAN a 8. RAN. En la esquina roja, con un récord de 20 pelas ganadas, 8 perdidas, un empate y 6 victorias obtenidas. Por la vía del knockout, de Managua, Nicaragua, Cháder Cardoza. Su rival para este encuentro en la esquina opuesta, en la esquina azul, con un récord de 31 pelas ganadas, 4 perdidas y 25 victorias por la vía del knockout. Esa noche, en su casa, dedicando su pelea, en su cumpleaños 142, a todo Artizapán de Zaragoza, Felipe El Gallo Orucuta. Repreparé para este encuentro internacional el señor César Castañón. Esta es la tradición. Sábados de Bo. Es de aquí, de Atizapán, este joven, Felipe Orucuta. Atizapán, que significa en agua de tierra blanca. Este municipio aquí en el Estado de México. Señores, los dos conocen bien el reglamento. Les voy a pedir una pelea limpia. No golpeen con la cabeza, debajo del cinturón, en la espalda ni en la nuca. A la voz de fuera se separan los dos sin tirar golpes. Protéjanse en todo momento. Suerte a los dos y que gane el mejor. Pues que gane el mejor. Aquí nació en Atizapán el presidente Adolfo López Mateos, que practicó el boxeo. Y era un gran aficionado al boxeo. Y que promovió mucho, mucho, mucho tiempo. Gracias a él surgió la comisión de boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Nada más. Pues todo listo, sonó la campana. Vámonos para esta pelea en la división de los Pesos Super Moscas México contra Nicaragua. Primer round, Roberto Sosa Calderón. Con mucho gusto aquí arrancamos, Ricardo. Cuando ya el centroamericano está lanzando la derecha larga. Con un estilo que usted está observando y que lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Detrás de los guantes, muy determinado el centroamericano, el nicaragüense. Saludos para Managua, Nicaragua. Donde les encanta el boxeo. Gracias a un flaco explosivo. Como lo fue nuestro querido amigo que falleció en 2009. Alexis Arguello. Alexis Arguello. Recordadísimo. Tricampeón del mundo. Sí señor, recordadísimo Alexis. Donde quieras que estés Alexis, te mandamos un cariñoso abrazo. Por su parte, Ulcuta. Aquí está con un elegante pantalón. Señor azul, con pasamanería, como dirán los taurinos, en color dorado. Una entrada hasta las lámparas en este gimnasio Zaragoza. En este municipio de Atizapán, efectivamente, al norte de la Ciudad de México, Jorge Arce. Así es, Roberto, buenas noches a toda la República Mexicana. El gallito tiene que imponer su estilo y su pegada. Si realmente quiere volver a disputar el campeonato mundial. Está cerca la pelea, Roberto, pero tiene que pasar sobre Yader Cardoza, que se ve fuerte al nicaragüense. Y quiero aprovechar, Roberto, porque nos está viendo nuestro amiguito que cumple nueve años mañana, 4 de septiembre. Nuestro amiguito Emiliano Gabriel Ortiz Rodríguez. Un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga. Felicidades, que cumple nueve años. Es nuestro fan. André, pues, muchas felicidades. Nueve años. Se quejaba Yader Cardoza de un cabezazo en su boca por parte de Ulcuta, que luce en una buena condición física. Lo vemos bien preparado a este muchacho. Ricardo, vamos a ver cómo le hace para pasar por este compromiso. Más alto, los brazos más largos, más experiencia, mejor boxeo. El del gallo Orucuta, pero debe tener cuidado, porque los boxeadores nicaragüenses son fuertes, aguerridos, resistentes y muy valientes sobre el ring. Ahora que estoy observando el cuerpo de Felipe Orucuta, el de aquí, el de aquí mismito. Por cierto, ya lo escuchó usted. Cumple 142 años de su fundación Atizapán. Pues, es un muchacho que está bien trabajado. No lo vemos con absolutamente nada de grasa. Bueno, la única grasa. Sí, ¿verdad? Sí, magro, muy fuerte. Totalmente. Cuidado, cuidado, porque ahí esa derecha entró fuerte del nicaragüense y pegan duros los nicaragüenses. Bueno, pues sí, sin duda alguna, por supuesto. Así de esa manera que estás recordando y diciendo acerca de los peleadores nicaragüenses. Pues, también comentaremos de Román González, el famoso chocolatito que la próxima semana lo tendremos buscando el título Super Mosca que tiene en sus manos el de Guamushi, Carlitos Cuadras. Llegó a Muchísima, señor. Sí, señor. Acá va a sonar la campana. Buen primer episodio para el boxeador mexicano que conecta así limpiecitos los golpes. Y la repetición de un primer asalto que a base de buen boxeo sin quedarse parado, marcando la distancia. Los golpes rectos son los claves para este gallito mexicano, pero debe iniciar con la mano izquierda. Sonó la campana. Vámonos para el segundo round. ¿Cómo calificaste el primero, Roberto? 10-9 para el mexicano. Segundo round, Eduardo Camarena Reyes. Gracias, Ricardo. Finito López, aquí está el segundo round de esta pelea. Felipe Orucuta, el peleador mexicano. Azul encendido y brillante su pantaloncillo. Y de azul claro el pantalón de Yader Cardoza, el nicaragüense. Más experiencia de parte del peleador mexicano. Tratando de hacer gala de su mejor boxeo con su llave izquierda. Abre el ataque para tratar de mantener ocupado al peleador de Nicaragua. Buena combinación de ganchos y golpes al rostro. Lo tocó y se vio muy bien el mexicano Orucuta en esa velocidad a la hora de ir en ataque para conectar a su adversario al rostro. Con buena puntería en esa combinación para el mexicano. El punto fino del finito. Aquí el punto es que debe tener mucho cuidado el mexicano de calzoncillo azul con dorado. Porque ha habido ahí choques de cabeza. No va a haber un corte y debe mantener la frecuencia con su jab y rematar con la derecha. Ahí está el uppercut de izquierda. Dos veces lo disparó y con los rectos de zurda. Está castigando al rostro del nicaragüense Yader Cardosa. El segundo round de esta pelea. La estrategia está muy clara dominando Orucuta, Jorge Travieso Arce. Así es, así es, Eduardo. Fíjate que esta pelea no va a ser huesos viejos, Eduardo. No se ríe, Ricardo, cuando digo esta frase. Pero sí, le está metiendo buenas combinaciones muy fuertes al rostro. El gallito Orucuta pega muy duro el gallito y ya lo ha estimado. Debe tener cuidado porque se va a acabar la pelea, Eduardo. Ahí están los golpes del nicaragüense a la cabeza del mexicano. Pero alcanzó a ir en zona no permitida. Golpe a la nuca. Debajo un punto. El llamado Rabbit Punch. El golpe de conejo. Que, pues lo hemos dicho, así se sacrifica a los conejos. Se les golpea en la nuca y así lo sacrifican para poderlos consumir. En Texcoco hay buen conejo, ¿eh? En rico, en Chile Pasilla, muy rico el conejo. Pues así, por eso se llama Rabbit Punch, ¿no? Porque le pegue con el bíceps, como por ahí dicen algunos despistados. Golpe de conejo le dio con el bíceps. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, verdad? Les hace falta ver más box, mi querido travieso. Sí, cómo no. Ahí está, muy buenas combinaciones del gallo Orucuta. La respuesta inmediata de Cardoza, el nicaragüense. Pero es más rápido el mexicano, más certero. Los golpes rectos llegan a su objetivo. Maneja bien la distancia. ¡Ay, qué buen gancho! Y metió el gancho al hígado. El golpe más mexicano. Ahí tocando con solidez al peleador de Nicaragua, Cardoza. Terminando el segundo round de esta pelea sábados de box. Y la próxima semana, Carlos Cuadras y el Chocolatito. ¡Qué peleón! En una pelea de cinco estrellas. ¡Qué peleón! Aquí tenemos la repetición de lo que fue un segundo asalto. Dominado por el mexicano, que a base de distancia, marcando bien su jab con mano izquierda, rematando con derecha. Ha mantenido esta ventaja. Sonó la campana, tercer round. ¿Cómo viste el segundo, Roberto? Vi ganar claramente al boxeador mexicano. Está ganando dos rounds ahora. Estamos ya en el tercero. Golpes volados con mucha potencia que intenta lanzar. Que de hecho lo hace, pues, el boxeador nicaragüense. Pero es repelido por los buenos golpes del boxeador mexicano. Se conecta fuerte, sobre todo a los costados. Está trabajando muy bien el cuerpo. Ganchazo de mano izquierda. Bota hacia atrás al nicaragüense que resintió ese cañonazo. Y que parece que estaba lastimado. Lo vuelven a conectar. Va hacia atrás. Pero, sin embargo, se repone. Y sí, es lo que iba yo a mencionar, Ricardo. ¿Cómo aguanta Candela este muchacho? Lo dijimos, lo mencionamos. Son peleadores fuertes, aguerridos. Pero aquí dominando bien el mexicano. Lo está golpeando a los costados. Lo tiene en su propia esquina. Urucuta, vamos a ver si puede finalizar la obra. Sí lo lastimó. Lo botó hacia atrás. Está bloqueado. Insisto, el trabajo al cuerpo es lo que le va a traer los dividendos a Urucuta. Pero está resistiendo y parece que sale del problema este muchacho valiente. Ya a ver, Carlos, que ahora medio resbala ahí. Pero aguantó el vendaval. Vamos a ver, también corre el peligro que se puede vaciar, Jorge. En este tipo de ataques el mexicano. Pero está castigando mucho y bien al cuerpo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Debe tener cuidado del gallito porque si se vacía, se va a cansar. Pero está totalmente lastimado el nicaragüense, Roberto. La experiencia de Felipe, el de Atizapán. Bueno, él ya peleó inclusive en Buenos Aires, Argentina, contra Omar Narváez. En un par de ocasiones disputándole la corona a Super Mosca. Perdió en las dos ocasiones, pero hizo muy buen papel este muchacho. Pega muy duro, gallito Urucuta, Roberto. Durísimo pega. Y además, la manufactura de sus golpes son extraordinarios, Ricardo. Los golpea muy bien. Sí, tira bien Urucuta. Pero aquí una vez más con la izquierda. Cuidado al entrar porque es bravo el nicaragüense. Esos golpes volados, cómo son peligrosos. Lo vuelve a conectar. Y está botándolo hacia atrás. Podría intervenir el referee para detener el combate. Sin embargo, se abraza y lo hace de buena manera tratando de salvar este momento dificilísimo. Sigue lastimado, Roberto. Por supuesto que está tocado, por supuesto que ha recibido castigo y lo sigue haciendo. Lo admirable de todo es cómo resiste Metralla, cómo resiste Candela. Y ahí está tratando de sacar adelante, por lo menos, este episodio que es importantísimo. Sí, va un poco hacia atrás el mexicano. Y ahí está el contragolpe, el contraataque de Cardoza que va hacia atrás. Pero no baja las manos, por supuesto. Este muchacho que tiene récord de 20 victorias con 8 derrotas. Veanle usted. Con esa piel dorada parece que sale con vida de este tercer episodio. Lo que parecía imposible hace un rato. Otra vez lo volvió a conectar durísimo. Aquí viene la campana. No se ha enterado. Este tercer episodio. Se fue lastimado el nicaragüense. Vámonos con Felipe Bravo. ¿Dónde está Felipe? Ricardo con la imagen de la Virgen de Guadalupe y su segundo apellido en su bata. Rey Vargas subirá a este pletórico escenario para enfrentar la que quizá podría ser su última prueba de fuego antes de ir por el campeonato mundial Super Gallo del CMB. Tendrá que vencer al venezolano Alexander Muñoz si Rey Vargas quiere ir por ese título. Continuamos. Bueno, pues muchas gracias Felipe. Felipe Bravo. Aquí estamos viendo esto. Ricardo, ¿qué clase de golpes aguantó el centroamericano? Yo pensé que se terminaba, pero cuidado, no hay que confiarse. El peleador nicaragüense, repito, es valiente, es fuerte, aguerrido, resisten, pegan fuerte, muy valientes. No se dan a la primera, vuelven a tomar fuerza en ese minuto de descanso. Y vaya que lo preparó bien Rosendo Álvarez para este combate pactado a ocho. Sonó la campana. Vámonos para el cuarto round. ¿Cómo calificaste el tercero, Roberto? Sin duda para el mexicano. Sí. Cuarto episodio, Eduardo Camarena Reyes. Ahí va a tratar de lograr la victoria por la vía del knockout. El peleador local, el de Atizapán, Felipe El Gallo Orucuta. Ahí castigando al cuerpo, buscando alternar. Muy bien el castigo, abajo y arriba. Con buena puntería, Felipe El Gallo. Un gallo con espolones de verdad impresionantes. Sí, es un peleador que tiene mucha técnica, buena puntería, pega fuerte y es muy inteligente arriba del cuadrilátero. Ahora golpeó atrás a su adversario en esta categoría de los super moscas. Es que es un gallo porque es gallo, así le apodan. Él pelea en super mosca, 52 kilos. No es 53, 524 su peso, pero así le apodan, perdón, dice Gallito su pantalón de Felipe Orucuta. Otra vez la izquierda, qué buen manejo de la zurda, dando una verdadera lección de cómo se debe manejar la izquierda en el boxeo. El peleador mexicano, Felipe El Gallo Orucuta, el punto fino del finito. Cuidado aquí, varios cabezazos. Ese es el punto, que no vaya a salir alguien cortado, está dominando el mexicano, debe mantener la izquierda y el remate con derecha, como lo vimos en este momento, el clásico 1-2 y no dejárselo llegar. Qué buen counter de parte de Orucuta, lo deja llegar al nicaragüense y cuando tira su golpe el nicaragüense, que no llega a su objetivo, lo conecta perfectamente. Oper de izquierda, en malas condiciones, se puede acabar la pelea. En este momento está sobre piernas tambaleantes, Cardoza, el nicaragüense está en la lona y la pelea se acaba, la pelea se acaba, ya no continúa. Un ataque voraz, brutal, el golpeo de Felipe El Gallo Orucuta y se lleva la victoria por la vía del knockout técnico. Interviene el referee y lo hace muy bien en una victoria convincente de parte de Felipe. Orucuta se lleva el triunfo de esta manera, Jorge Arce. Sí, sí, Eduardo, me emocioné mucho, pega muy duro el gallito Orucuta, está listo para pelear campeonato mundial, que se cuide el Superboscas, que se cuide el Chocolatito, el gallito, el Príncipe Cuadras y todo lo demás porque está fuerte el gallito, Roberto. Tienes toda la razón, es un muchacho que tiene un estilo agradable. Debo insistir que me llamó la atención la limpieza de sus golpes, la distancia adecuada con la que siempre conecta sus golpes y las buenas combinaciones. Lastimó varias veces al boxeador nicaragüense que soportó el castigo a pie firme hasta que de plano se derrumbó. Lo trajo por la calle la amargura, Roberto. No sentía lo duro, sino lo tupido el nicaragüense. Le pegó golpes de todos los calibres, por todos lados, Ricardo, hasta que terminó cediendo al nicaragüense. Pero se ve una golpita, Ricardo. Sí, vimos al gallito Orucuta en este resumen, bien con la mano izquierda, marcando la distancia sin meterse. Luego los remates de derecha en un tercer episodio donde alternaba bien el castigo al cuerpo y al rostro de este nicaragüense que se portaba valiente. Resistía, pero vaya la pegada, vaya el mejor boxeo, aprovechando bien la estatura con estos golpes por dentro, alternando bien el castigo al cuerpo y al rostro. Lo preparó en el round anterior, fue una paliza la que recibió el nicaragüense y se acaba producto de estos golpes brutales, golpes bien conectados y ahí con la puntería extraordinaria de parte de Felipe El Gallo Orucuta para conseguir su triunfo número 32, 26 knockouts en su carrera profesional, pega fuerte y sobre todo Ricardo me parece es un peleador que es pensante arriba del cuadrilátero, intuitivo, inteligente y da una estupenda exhibición hoy aquí en Atizapán de Zaragoza. Un boxeador disciplinado que lo vimos con luciendo un cuerpo bien trabajado en el gimnasio, magro totalmente y a la hora de disparar sus golpes se vio preciso, certero, alternó bien el castigo al cuerpo y al rostro del nicaragüense que aguantó pero se fue a la lona y al fin termina por knockout en este cuarto episodio, knockout técnico en una gran demostración del mexicano. Y Ricardo totalmente acuerdo contigo, que gran ambientazo aquí en Atizapán de Zaragoza. Lleno, lleno aquí. Un lleno pletórico, la gente se ha vuelto loca aquí en Atizapán, una buena pelea de Gallo Orucuta y viene la pelea estelar, el tapillo fuerte en Rey Vargas que se perfila para el campeonato mundial. Y esta es una probadita, perdón Roberto, de lo que veremos la próxima semana, mexicano contra nicaragüense, espectáculo asegurado, ha asegurado Edgar Alejandre y su voz nos dice. Gracias mi querido amigo Lalo Camarena, señores, señores, amables amigos, vamos a ustedes, el resultado oficial de este gran encuentro internacional, el vencedor de esta pelea por knockout técnico al minuto con 57 segundos del cuarto round en su casa con su gente de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Felipe Gallito, Orucuta. Orucuta. Knockout técnico, la victoria para Orucuta, le quedaba un minuto todavía al round, si lo hubieran dejado seguir habría sido de consecuencias lamentables. Por supuesto. Muy bien el referee. Vamos a hacer una pausa, no tardamos desde Atizapán de Zaragoza, les saludamos a través de Sábados de Vox. Viene a pelea fuerte, el salido fuerte. Viene a pelea fuerte, el salido fuerte. Viene a pelea fuerte.